normal, ya todos lo rumoran, lo que se sabía que iba a pasar, y le llegó la luz. Seguimos aquí en A la Cuenta de Tres con la información que usted requiere. Ya sabe, puede escribirnos a nuestras redes sociales, al Facebook, a la Cuenta de Tres, al Twitter, a la Cuenta de Tres, guión abajo PE. Además, llamarnos porque vamos a hablar de un tema muy importante, que es los contratos laborales. Pueden llamarnos al 619-0747 para hacer las consultas respectivas, porque ya tenemos a nuestra especialista, Deciré Orsini, docente de la maestría de Derecho Empresarial de la Universidad de Lima. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Sofía, gracias por la invitación. Para hablar de contratos laborales, ¿qué tipos de contratos tenemos que identificar, por ejemplo, para visibilizarlos como tal? Bueno, es importante, antes que nada, explicar que uno cree que un contrato es simplemente un documento firmado, pero en el ámbito laboral, si se dan algunos elementos, ya hay un contrato de trabajo, así a uno no le hayan presentado un documento para firmar, ¿no? No quiere decir que uno esté desprotegido. Basta que uno preste servicios en situación de subordinación, es decir, que tenga que acatar las órdenes, las directivas de un jefe, en situación de exclusividad y de manera personal, ¿no? Que sea uno el que tenga que estar en determinado horario en un lugar de trabajo. Y con eso hay un contrato laboral y de naturaleza indefinida, y uno tendría todos los derechos y toda la protección frente al despido arbitrario, etc. Ok, hablemos de empresas públicas y empresas privadas. En el caso de las empresas privadas, hay distintas modalidades de relación entre los trabajadores y el empleador. ¿Cuáles son? Bueno, si hablamos de trabajadores en estricto, tenemos contratos de trabajo a plazo indefinido, pero tenemos contratos de trabajo también sujetos a modalidad, que le dicen que son de naturaleza temporal. Y ahí hay diferentes modalidades, por ejemplo, por incremento de actividad. Una empresa que abre un área nueva, no sabe si va a funcionar, entonces contrata trabajadores solo por un tiempo determinado. O de repente por temporada, que tiene un aumento de actividad y requiere trabajadores solamente por ese lapso de tiempo. Ahora, ojo, ahí hay que tener cuidado también, porque la Zunafil sí fiscaliza que esa causal sea real. Yo ya no puedo, antes se hacía mucho, que decía, bueno, por incremento de actividad, contrato por tres meses o seis meses, la ley permite prorrogarlos, si uno tiene diferentes modalidades, hasta cinco años, y la persona nunca alcanzaba, digamos, la estabilidad. Claro, porque antes de los cinco años ya te estaban sacando. Claro, sin que... Hay una indemnización por despido arbitrario, pero es por el remanente, por lo que quedaría, por los meses que quedarían hasta cumplir, ¿no? Pero si se extingue el contrato y no se renueva, no habría ninguna indemnización. Entonces, ahora sí, el ministerio es más estricto en cuanto a fiscalizar si realmente se da esa causal. O sea, si uno ve que la causal no es tal, puede pedir una inspección y el contrato puede volverse indefinido, si es que no la hay. Por ejemplo, nosotros tenemos, en el caso de una empresa privada, hay personas que tienen una relación contractual y están en planilla y demás. Hay otros que presentan su recibo por honorarios, es decir, están por terceros, ¿no es cierto? O por locación de servicios, más exactamente. Los derechos cambian en el sentido de beneficios y demás. ¿Cuáles son los beneficios que tiene uno y que tiene el otro? Claro, el que está en planilla, el trabajador regular, tiene derecho a la CTS, tiene derecho a las dos gratificaciones legales. Ahora que estamos dentro de la quincena de diciembre, ojo, tiene que haberse ya efectuado el pago hasta el 15 de la gratificación por Navidad. Ok. Tiene derecho a protección por despido arbitrario, si es que el contrato no se resuelve por una falta grave o por una causal, como señala la ley. También aporta a los sistemas de pensiones y aporta a los sistemas de salud. Ok. Vamos a hablar ahora de los que cobran o los por recibo por honorarios, pero tenemos una llamada telefónica de Ivanova Nautay, del Cercado de Lima. Ivanova, ¿qué tal? Bienvenida. Ivanova. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Buenos días. Sí, 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 aló. Bueno, mi consulta es básicamente como trabajadora independiente por recibo por honorarios. Hemos trabajado en diferentes empresas consultoras, en las cuales tenemos un contrato de palabra porque no firmamos un documento y nos vamos por temporadas largas, ¿no? Un mes, dos meses. Y sin embargo, a veces las consultoras no nos pagan el tiempo previsto y mucho menos a veces no nos pagan lo que deberían pagarnos ponte. Nos dicen, nos van a pagar 3 mil y terminan pagándonos 2 mil y esa suma que falta nunca nos pagan, ¿no? Entonces, esa es una dificultad grandísima que tenemos nosotros que somos profesionales, pero que trabajamos con diferentes consultoras del Perú, ¿no? Que hacemos línea de base para salud, nutrición, investigaciones de mercado, encuestas agrarias, ¿no? Y todo lo que interviene en un tema de proyecto. Ok, Ivanova, vamos a ver qué se puede hacer en esa situación. Sí, claro. Ahí el problema es un problema de Provenza, porque yo entiendo que ustedes acuerdan una retribución por los servicios, pero no hay un contrato por escrito. Entonces, a la hora de darse una discusión o de que ellos abonen menos de lo que han acordado, no hay cómo demostrarlo. Ahora, ojo también, el contrato no es solo un documento que dice contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades, o sea, si hubiera correos electrónicos, por ejemplo, intercambiados, donde dicen con una persona que tenga poderes de la empresa, donde se acuerda la retribución, mira, estas son las condiciones del trabajo, ¿estás de acuerdo con esto? Y te dicen sí, con eso sí se puede iniciar una acción. Ahora, claro, un trabajo como independiente es diferente a una relación laboral. Ahí no es el Ministerio de Trabajo el responsable, digamos, no se puede acudir a la Zunafil, a solicitar una inspección. Hay que pedir dinero por la vía regular, vamos a hacer una gestión entre el Poder Judicial. Ahora, también muchos contratos, muchas relaciones laborales, se esconden bajo contratos de locación de servicios. Y ahí hay que ser bien claro, y yo creo que ahí la protección del Ministerio también se ha ampliado. Basta que yo muestre que estoy girando recibos por el mismo monto seguidos correlativos a la misma empresa durante un tiempo determinado para que sea la empresa la que tenga que demostrar que yo no soy su trabajador. O sea, eso no es tan sencillo. No es cuestión de que me vayan a sacar antes de cumplir los cinco años y he emitido recibo por horario cinco años, por ejemplo. Y me dicen, no, tú eres trabajador independiente, no tenemos una relación laboral. Basta de muchos casos que yo presente simplemente los recibos. Se ve que solo he girado recibos por honorarios a esa empresa, que giro recibos quincena y fin de mes por el mismo monto, ahí es obvio que esa es una relación laboral y me van a tener que reintegrar la CTS, que no se reintegró, los beneficios sociales, todo lo que me corresponde y con los intereses legales que han corrido desde el día uno. Y en el caso de las empresas públicas, por ejemplo, ahora el famoso sistema CAS y la locación por terceros. ¿Cuáles son los beneficios que tiene un trabajador CAS? Bueno, en realidad a lo que se apunta hay empresas del Estado cuyos trabajadores se rigen por el decreto legislativo 728, que es el que rige la actividad privada, que tienen los mismos beneficios que un trabajador privado. Entiendo que son determinadas entidades con determinadas características que necesitan profesionales muy competitivos en determinadas áreas. Pero el CAS efectivamente se ha dicho que es una forma de evadir alguno de los costos laborales o algunas de las obligaciones que tienen los empleadores. Porque efectivamente es un régimen de excepción, es un régimen que trata al trabajador como un prestador de servicios, sin embargo es un trabajador regular. Yo entiendo que a lo que se va es a ir eliminando paulatinamente el CAS, que es lo que corresponde. Y a nivel de derechos laborales y de horas que deben cumplir, por ejemplo, porque si yo no tengo una relación laboral con todos los beneficios, entiendo que las horas tampoco son en estricto como en un sistema distinto, en planilla, en una empresa privada. Claro, porque en un régimen laboral yo tengo un máximo de 48 horas semanales, que se pueden distribuir flexiblemente, depende de lo que stipule el contrato, también el reglamento interno de la empresa. Claro, si yo giro recibos por honorarios y soy un trabajador independiente, tributo o tributo como renta de cuarta, yo no tengo obligación de cumplir una jornada laboral. Es decir, yo presto un servicio, pero dentro de mis tiempos y de manera independiente. O sea, si yo tengo obligación de cumplir una jornada laboral, eso es una relación de trabajo. Por ejemplo, si yo tengo de lunes a viernes, cumplo las 48 horas, es suficiente para decir que ya estoy cumpliendo tanto con lo que me pide el empleador como con lo que yo debo hacer como trabajador. Claro, y cualquier hora adicional, ojo, tiene que ser voluntaria, salvo casos de emergencia que prevé la ley, pero es voluntaria y también si hubiera algún reclamo, el empleador es el que tiene que acreditar que las horas extras se trabajaron de manera voluntaria, si no, también se es acreedor a una sanción. Y deben ser remuneradas de acuerdo a la sobretasa que establece la ley a partir de un número determinado de horas. ¿Hora extra también debe ser pagada en cualquier tipo de empresa? Definitivamente, a menos que queden con el trabajador en compensarla en el mes siguiente. Me quedé dos horas más, llego mañana dos días, dos horas más tarde. Pero si no hay ese acuerdo, y ojo, todas esas horas extras, si se han prestado durante más de tres meses en un semestre, entran para el cómputo de las gratificaciones. Eso es importante también. Aumenta la gratificación. Claro. Pero en el sector público la gratificación no es como en el sector privado. Bueno, son 300 soles, ¿no? Claro, lo que pasa es que en ese caso no es una gratificación propiamente dicha, sino un aguinaldo, y eso tiene que estar previsto en la Ley General de Presupuestos. No hay espacio para... Perfecto. Tenemos más llamadas telefónicas. Jessica Tello desde Villa El Salvador. ¿Cómo estás, Jessica? Muy bien, gracias. Buenos días. Entonces, mi esposo tiene, está trabajando en una tienda y firma este contrato cada tres meses. Pero ya tiene, por necesidades del mercado, ya tiene tres años firmando este contrato. No sé si es legal, está bien. ¿Tiene tres años firmando qué tipo de contrato, dices? Por necesidades del mercado. Es vendedor. Ah, ok, ok. Claro. Perfecto. Bueno, esto es algo habitual, ¿no? Claro, era lo que te decía. Ahora, antes muchas empresas hacían eso. Podían, bueno, por incremento de actividad, contrato por seis meses o por un año. O como dice justo Jessica, por necesidades del mercado y entonces estoy que te renuevo cada año y con eso puedo decidir no renovar el contrato y sin necesidad de pagar una indemnización por despido arbitrario. Ahora, tres años, uno ya se está cumpliendo el plazo máximo bajo esa modalidad. O sea, ojo también, si no se renueva el contrato o no se le comunica que no se va a renovar y la persona sigue yendo a laborar, ese es un contrato indefinido. Claro. Se desnaturaliza. Pero si ella tiene dudas de que la causal sea real, podría acudir al Ministerio de Trabajo, incluso puede pasar online a la Zonafil, que la asesoren a ver si la causal es cierta. Claro, porque muchas veces las empresas privadas, sobre todo cuando ven que ya se está pasando el supuesto tiempo que se va a tornar la relación permanente, te prohíben el ingreso y ni siquiera te avisan, ¿no? Claro, pero es bueno ahí guardar las formalidades, avisarle a la persona con anticipación. Claro, porque ellos saben que si el contrato venció ayer y yo fui a trabajar hoy, ya tengo una relación laboral indefinida. Indefinida. Asimismo, si yo emito, recibo por honorarios durante cuatro años y luego me dicen ya no, también tengo la posibilidad de ir al Ministerio de Trabajo y decir que... Claro, o mucho antes. Yo te diría hasta un par de meses, por ejemplo, tengo correo electrónico de la empresa, ¿no? Tengo un jefe que me está llamando la atención o me está dando directrices a través del correo electrónico o memorándum sobre las comunicaciones que uno tenga, ¿no? Tengo un puesto de trabajo físico dentro de la empresa o incluso gente que tiene el uniforme de la empresa. Esa es una relación laboral a todas luces, o sea, no tendrían que pasar cuatro años. Yo te diría los primeros meses en esa situación ya esa es una relación laboral. ¿Y cuánto es lo máximo de locación por terceros también en el ámbito público? También allí hay a veces locación por terceros indefinidos, ¿no? Claro, porque depende, ¿no? Si es efectivamente una locación de servicios, un tercero, por ejemplo, un arquitecto, que de repente yo lo llamo cuando necesito algún tema específico, un contador, que aparte de prestarme servicios a mí, se los presta a varias. En empresas, ahí puede ser indefinido, no hay un plazo, pero si yo tengo a la persona dentro de la empresa, tengo un correo electrónico de la empresa, le doy hasta fotocheck, ¿no? Uniforme, solo trabaja. En realidad, para mí eso es una relación laboral de todas maneras. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por todo. La verdad ha sido muy importante tener claridad sobre algunos temas y sobre todo velar por qué se respeten los derechos laborales de todas las personas, tanto en el sector público como en el sector privado, mejorar nuestra legislación, que entiendo ese es el camino también que se está proponiendo desde las políticas públicas en el marco de lo que plantea la gestión actual.